¡Suscríbete! 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 ¡Gol! ¡Para acá volando! ¡Qué acabado! Sé que el partido está definido. Llegaba con hambre de gol y el rival le está poniendo servido a la mesa para que se despache con un banquete. Luka Modric. Lleva la pelota a zona de peligro. ¡Marcelo! ¡Marcelo! Es un cabezazo para el partido que pintaba equilibrado en el arranque pasado. ¡Marcelo! 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 ¡Solo queda el arquero! ¡La pelota! ¡Ven! 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 ¡Ven!